muy buenos días gente estamos desde taganga cerca a la ciudad de santa marta pueblito pesquero donde salen los botes a las diferentes playas del tayrona atrás y hoy nos vamos a dirigir a playa cristal que dicen 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 que es genial para el caretaje o snorkel así que vamos a ver qué tal qué tal está eso nos vemos en un ratito y les cuento cómo nos va chao para llegar a nuestro destino del día de hoy tomé una lancha en taganga todo el recorrido se hace bordeando las costas entre las que sobresalen increíbles acantilados playa cristal se encuentra ubicada en una alucinante encenada del parque nacional tayrona y su nombre ya lo dice todo arena blanca aguas cristalinas y tranquilas en medio de verdes y vibrantes sierras que hacen de este lugar un destino idílico bien gente llegamos a playa cristal debo decir primero que todo que el viaje en lancha es un poquito un poquito bastante picante no apto para cardíacos pero bueno llegamos sanos y salvos recomendación si pueden váyanse en la parte de atrás de la lancha a mí me tocó irme adelante y es terrible porque todo el tiempo la lancha va como saltando las olas y es un poquito fuerte igual el paisaje de taganga hasta playa cristal es hermoso o sea son acantilados montañas increíble la verdad dura aproximadamente 35 40 minutos pero miren la maravilla que es playa cristal no sé si lo pueden apreciar bien en todo caso en un ratito voy a hacer unos planos para que observen la maravilla de este lugar ahora me voy a ir a hacer el snorkel o caretaje y vamos a ver que pececitos nos encontramos apenas me sumerjo en el agua la riqueza de la vida marina de este lugar se hace evidente dramáticamente y debo confesar que algo mágico pasó en mí al principio estaba eufórico porque no podía creer la belleza que tenía ante mis ojos y empecé como loco a tratar de capturar con la cámara toda esta maravilla que tenía enfrente estuve aproximadamente cuatro horas sumergido en este lugar y paulatinamente la euforia yo paso a un estado que puedo escribir como espiritual la noción de mi individualidad se evaporó totalmente y literalmente me sentía como un pez más esta experiencia me hizo tomar plena conciencia sobre los peligros que sufren los hermosos pero frágiles arrecifes de coral ocupan menos del 1 por ciento de la superficie oceánica y albergan casi el 25 por ciento de la vida marina de nuestra tierra la formación de corales puede tardar millones de años y en tan sólo tres décadas la mitad de estos ecosistemas han muerto es hora de tomar conciencia ese momento está queните con la estrategia de coral que se despedida a la altura del amor de la vida marina de nuestra tierra el amor de la tierra que se despedirá a la trabajadora pan ah no se despedirá a la tierra que se despedirá a la tierra de la tierra y cuando creí que había visto todo empezó a pasar enfrente mío un cardumen no lo podía creer y en ese momento no entendía que estaba pasando tuvieron que pasar varios meses hasta que me sentara a editar este vídeo y descubrir que había un maravilloso tiburón y aparentemente el cardumen estaba huyendo lo más probable mirando en detalle la forma es que haya sido un tiburón de arrecife del caribe ya iba atardeciendo y era hora de despedirse de playa cristal para regresar a taganga hola gente estoy de regreso acá en la habitación en taganga y quería comentarles mis impresiones finales acerca de mi viaje a playa cristal lugar súper 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 recomendado increíble increíble no me lo esperaba a pesar de que a veces se llena porque yo sé que estoy viajando en temporada alta estoy viajando en enero y es temporada alta no es tan concurrida como otras playas que salen desde acá desde taganga o sea que estaba bastante bien luego fui a hacer un trekking que está a mano derecha mirando la montaña de frente y muy lindo hice un trekking de 30 de 30 minutos subiendo y bajando unas colinas muy bello y después de ese trekking hice el tema de los de snorkel o caretaje y la verdad no hay palabras es indescriptible porque fue una experiencia personal muy muy bella hacer esta actividad bellísima si pueden vayan y háganlo tómense su tiempo porque hay que tomarse su tiempo para para captar como la belleza del lugar y al finalizar antes de regresarnos a palomino fui a un restaurante que se llama restaurante el mirador y ahí salen dos caminos a dos miradores justamente muy bellos que hay sobre el acantilado y sobre el conjunto montañoso que rodea la playa que la verdad es como de una película o sea literalmente se los digo no hay imagen en esa cámara ni ningún tipo de vídeo que haga como la dimensión y la magnitud de esas montañas llegando al mar es muy bello si pueden tómense el tiempo de vivir esa experiencia y finalmente un tema que hay que comentar ciertamente es el tema de las lanchas que salen de Taganga hacia Playa Cristal la verdad es un poco o bastante informal el servicio y el viaje bueno sobre todo el primer viaje fue como me quería morir y el viaje de regreso estuvo muy suave un atardecer digno pero si es un tema a considerar las lanchas bueno gente acá termina este día mañana empezamos con otra aventura por el Caribe chao no olviden suscribirse y activar la campanita estamos oficialmente en el parque Tairona ¡Suscríbete! 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 Gracias.